Estamos de regreso en esta edición de KBL Noticias en Chile en FM Canal 2 y estamos hasta ahora junto al diputado Víctor Torres que nos acompaña acá en los estudios. ¿Qué tal, diputado? Tengo usted muy buenas tardes, bienvenido aquí a nuestra emisora. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por la invitación, una vez más. Gracias por venir, diputado. Bueno, vamos de inmediato a varios temas que hoy en día han sido importantes durante la semana y no hemos hablado hace mucho tiempo en televisión, pero quizás sería bueno a partir de lo que fue el estallido de las demandas sociales en el mes de octubre conocer su opinión respecto de cómo cree usted que actúa el gobierno frente a las demandas sociales que hoy en día se han instalado en toda la ciudadanía y en las calles, fundamentalmente. Bueno, la verdad es que hemos tenido efectivamente la oportunidad de hablar más bien por contacto telefónico toda esta semana. Tuvimos 14 semanas de trabajo legislativo de lunes a viernes que nos impidió poder estar más presentes en el territorio, pero hoy en día ya estamos con un poco más de posibilidad de estar y de conversar en vivo y por eso que agradezco la instancia. Como bien tú planteas, durante todo este tiempo hemos tenido una discusión en el Parlamento, al menos que yo divido en dos áreas, en dos grandes áreas. Una tiene que ver con el proceso constituyente y la otra con la agenda social. A mi modo de ver, el gobierno no ha sido, digamos, lo suficientemente profundo respecto de las demandas que la ciudadanía ha planteado en el tapete de discusión respecto a las soluciones que ha planteado. A mi juicio han sido más bien soluciones bastante más superficiales, un poquito más bien de parche que en el fondo no resuelven el problema, sino más bien trata de poder dar cuenta de aquellas cosas, por lo menos para poder salir del paso. Pero creo que necesitamos aún más avanzar en temas que son tan sensibles como pensiones, como efectivamente sueldos, como salud, como educación y una serie de otras cosas que nos han planteado los ciudadanos durante todo este estallido social y que yo creo de verdad merita un esfuerzo mucho mayor que el que se está haciendo hasta ahora. Que el que se ha hecho hasta ahora, ¿no es cierto? Bueno, de todas maneras sí, por lo menos se puede decir que algo de avance ha habido, por ejemplo, en el tema de la reforma a la Constitución. Hablamos de incluso el previsito que se va a hacer el próximo año en abril. Me gustaría un poco saber exactamente qué le parece esta decisión del gobierno y cuál va a ser su postura en esta materia de este cambio del previsito, o sea, de la Constitución. De la Constitución. Bueno, yo lo que te planteaba, hay dos grandes áreas que el Parlamento se ha dedicado a discutir. Una es la agenda social, que acabo de decir es insuficiente, al menos lo que hasta ahora se ha planteado y avanzado. Sin embargo, en el ámbito del proceso constituyente, yo creo que el Parlamento jugó un rol central. La gran mayoría de los partidos representados allí logramos llegar a un acuerdo que nos permite poder avanzar primero en la generación de un plebiscito de entrada, un plebiscito que se va a realizar en el mes de abril, ya esta reforma constitucional es ley de la República, por lo tanto va a operar el 26 de abril, y donde la ciudadanía va a tener la oportunidad de poder tomar una decisión para continuar o para cambiar la actual Constitución, que va a ser una de las preguntas o una de las papeletas que vamos a tener. Yo personalmente estoy por la opción de aceptar el cambio constitucional, por lo tanto, de que tengamos una nueva Constitución. Y lo segundo, yo voy a votar por acepto. Esta vez acepto, rechazo, no es sino para evitar efectivamente estos cruces. Es confusión histórica, ¿no es cierto? O confusión histórica. Entonces va a ser acepto, rechazo. Y en el caso del nuevo mecanismo para poder construir la Constitución, vamos a tener dos opciones. Una que es la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente, y la Convención Mixta. La primera, 100% de miembros electos por la ciudadanía para los efectos constituyentes, y la segunda, 50% parlamentarios y 50% de personas electas. ¿Es lo mismo una u otra o tiene diferencia? Son diferentes porque la conformación es distinta, en realidad. Una es 50-50, la otra... Pero para los propósitos de hacer cambio a la Constitución. No, pero para los propósitos de hacer cambio ambos tienen el mismo mandato, digamos. Sino más bien tiene que ver con si fueron electos para los efectos constituyentes o no. Personalmente estoy de acuerdo con la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente. O sea, puros miembros nuevos. Con puros miembros nuevos que puedan tener el poder constituyente otorgado directamente por la ciudadanía y no por haber sido parlamentario, porque nosotros fuimos elegidos para legislar y no para la construcción de una nueva Constitución. O sea, de acuerdo entonces que sean puros integrantes nuevos, ¿no es cierto?, con la Asamblea Constituyente. Bueno, de todas maneras es un modelo nuevo para nuestro país. Me parece que la Asamblea Constituyente hubo para la Constitución del año 25. Hay algo, pero fue distinto a como se está dando ahora. Hoy día están dadas las condiciones para que Chile pueda funcionar y agregar este nuevo cuerpo legislativo, por llamarlo de alguna manera. No es legislativo, pero por llamarlo de alguna manera, para la democracia de nuestro país. Mire, yo creo que sí es pertinente. La verdad es que, obviamente, el estallido social permitió avanzar y correr el cerco respecto de la actual Constitución. Muchos que queríamos cambiar la Constitución, efectivamente, no nos habríamos imaginado hace un par de meses atrás tener este debate. Y más aún en las condiciones que hoy día se está dando, con un proceso tan participativo como nunca en la historia de nuestro país. Tú recordabas algunos procesos más o menos similares, pero con un plebiscito de entrada, la posibilidad de una convención o asamblea constituyente, y un plebiscito de salida donde la gente además ratifique la actual Constitución, es algo histórico, único durante toda la República o la vida de nuestra República, como también es histórico respecto de los países o los procesos en Latinoamérica. Por lo tanto, creo que es algo muy, muy relevante. Y por esa misma razón, se han dado las discusiones en el Parlamento y vamos a tener la opción el 26 de abril, entonces, de ratificar aquello. Y en este caso de la convención constitucional, yo espero que en el Senado se pueda avanzar en lo que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados, para que la convención sea paritaria, 50% mujeres y hombres, que hayan cupos específicos para pueblo originario, y un mecanismo para que los independientes puedan competir en igualdad de condiciones con aquellos que son militantes de los partidos, cosa que hoy día no ocurre, de tal manera que la gente pueda sentir que también puede participar de manera efectiva en esta asamblea o convención. ¿Usted comparte esta acepción, no es cierto, estoy hablando del tema de lo que se aceptó, digamos, la paridad, no es cierto, en la elección mujeres-hombres y también la cuota para pueblo originario? Alguien dijo por ahí que era como meter la mano en la urna. ¿Usted comparte esa apreciación? No, en lo absoluto, porque cuando tú tienes una cancha que ha sido dispareja durante todos estos años de la historia, digamos, democrática de nuestro país, es necesario que en algún momento tú puedas tener elementos de corrección. Han existido elementos de corrección. Las fórmulas proporcionales establecen corrección. Por eso que de repente hay personas que tienen menor votación, pero como la lista acumula una cantidad de votos, logra sacar más representantes. Bueno, hay distintas fórmulas de corrección, por lo tanto no es nada nuevo. No se está quebrando la voluntad popular porque la gente vota por esas personas. Son los senadores designados que existían antiguamente. Y lo que nos permite es poder emparejar la cancha con efectivamente las mujeres que han sufrido durante muchos años una discriminación que les ha impedido poder ser representadas en una proporcionalidad como la que hoy día existe en la sociedad. Más del 50% de los miembros de la sociedad son mujeres y por lo tanto ellas tienen pleno derecho a poder estar representadas en esa misma proporcionalidad también en un hito tan importante como una convención constitucional. Lo saco de este tema, diputado. Ya nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría saber un poco su opinión respecto a la aprobación del proyecto que permite acceder a medicamentos a más bajo precio y que es un anhelo que también se ha manifestado también dentro de toda esta contingencia. Bueno, dentro del debate de la agenda social hay un proyecto que se ha ido avanzando, que ya por lo menos salió del Parlamento, que es la posibilidad que Cenabás le venda a las farmacias directamente medicamentos, de tal manera que estas puedan comprar lo más barato, pero además fijar el precio de esos medicamentos y por lo tanto lo más barato se traduzca en menor precio para la gente. Eso va de la mano con todo lo que es el proyecto Farmacos 2 que hoy día está en el Senado que esperemos que prontamente lo puedan despachar para poder establecer también otras fórmulas de rebaja de precio a los medicamentos en las farmacias. Una de las cosas que más la gente nos ha pedido es poder avanzar en eso. Ya por lo menos un proyecto de ley salió, el otro está en discusión en el Senado. Hay que apurar a los senadores porque yo creo que es un tema también muy urgente y de primera necesidad. Bien, pues diputado, muchas gracias por haber estado acá en nuestros estudios que he invitado para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias también. Que estén muy bien. Bueno, y tenga un feliz año nuevo. Igualmente usted y toda la gente que nos está viendo a través de Canal 2. Muy bien, gracias al diputado Víctor Toro. Hasta ahora en los estudios de Canal 2 Chile FM en esta conversación. En el instante volvemos con más informaciones.